Yo sé, les va a parecer increíble, pero hemos hecho muy poco para la inclusión de mujeres en el Congreso. Durante los primeros 135 años de la República, no hubo una sola mujer legisladora. La primera fue Alma Rosa Castañeda en 1956. Bah, pero imagínate esto, ni siquiera en estos 63 años hemos logrado que el 20% de diputadas sean mujeres. No, te lo pongo así. Hay más hombres en el Congreso hoy, ahorita, que el total de mujeres congresistas que hemos tenido en la historia del país. Así como diría mi perrito Fleque, ¡guau! Yo sé que estamos acostumbrados a ver un montón de hombres en un montón de espacios, pero hay evidencia clara y científica que te dicen que entre más mujeres hay dentro de la administración pública y dentro del gobierno, más beneficios hay para el país. A ver, dame unos ejemplos. ¿Qué dicen esos estudios?